Hoy salimos con un delicioso mango sour Utilizaremos pisco quebranta Pulpa de mango recién preparado Zumo de limón recién exprimido y fresco Jarabe de goma Y una clara de huevo En una coctelera vamos a añadir 2.5 onzas o 75 ml de pisco 15 ml o media onza de jarabe de goma 30 ml o una onza de zumo de limón recién exprimido 30 ml o una onza de pulpa de mango recién preparada Una clara de huevo Bastante hielo en la coctelera y agitamos con mucha fuerza durante 10 a 12 segundos Para generar una muy buena espuma De cristalidad utilizaremos un vaso corto de modelo olfacho Y vertemos la bebida suavemente con un doble colado 3 gotitas de amargo de angostura para aromatizar Que disfruten esta delicia Salud